Buenos días a todas y a todos y bienvenidos a los medios de comunicación que es un placer poder volver a tener una rueda de prensa. La última que estuve no pude conectarme por problemas de comunicación. Y bueno, esta rueda de prensa la estamos convocando para presentar el 24 Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos que se va a realizar de forma virtual en el mes de julio desde el campus de Alcoy. Vamos a tener en la mesa a Salvador Capuz Rizo, que es el presidente de la Asociación Española de Dirección e Ingeniería de Proyectos, AIPRO, la organizadora del Congreso y que también es profesor de la UPV en el campus de Vera. A Vanessa Loya Conomo Ferreira, profesora del campus de Alcoy y secretaria del Comité Organizador del Congreso. Y también, como no, con nosotros a Antonio Francés, la alcalde de Alcoy, porque con su apoyo está siendo posible también la realización de este Congreso. Con lo cual, sin más dilación, me vais a permitir que dé paso al profesor Salvador Capuz, que va a introducir que es AIPRO y un poco el marco general en el que se desarrolla este Congreso. Salva, por favor, cuando quieras. Muchas gracias, Julio Ignacio. Buenos días a todos los presentes y a las autoridades que asisten a esta rueda de prensa. Yo, bueno, pues queríamos organizar este año en la Politécnica de Valencia, campus de Vera, perdón, campus de Alcoy, sí que empiezo bien, perdón, perdonad, en el campus de Alcoy de la Universidad Politécnica, una nueva edición del Congreso, después de las últimas que hemos tenido en Málaga y en Madrid. Y la situación nos ha llevado a cambiar totalmente de formato. De todas maneras, esto tendrá arreglo. La Asociación Española de Dirección de Ingeniería de Proyectos es una asociación que se funda en el año 92, compuesta por profesionales de la dirección de proyectos y profesores académicos, investigadores en el área de ingeniería de proyectos y de dirección de proyectos. Esta asociación, una de sus primeras actividades fue organizar un congreso. Los primeros encuentros de profesores fueron al principio de los 90 y a partir del año 94 empezamos a organizar congresos internacionales. En los últimos años le hemos dado además un toque más internacional, añadiendo una corriente específica de dirección de proyectos con ponentes invitados fundamentalmente extranjero. y dentro del marco del Congreso Internacional de Dirección de Ingeniería de Proyectos tenemos el International Seminar on Project Management. A estos congresos suelen asistir unas 200 personas. Tenemos inicialmente unas 300 solicitudes de ponencia que acaban concretándose en unas 200. Puedo decir que este año, por ejemplo, y con todas las circunstancias, hemos superado el número de ponencias del Congreso de Málaga. Tenemos más de 200 ponencias mientras nos quedamos en 190 el año pasado y estamos en los mismos niveles que en Madrid o en Cádiz en ediciones anteriores. Entonces, la pandemia no nos ha afectado desde el punto de vista científico. Esta semana hemos terminado las revisiones, ya tenemos las ponencias aprobadas y ahora nos queda organizarlas en las correspondientes sesiones temáticas. También me imagino que ahora luego hablaremos de cómo nos hemos virtualizado y hemos pasado en poco tiempo de un escenario totalmente presencial, como hemos hecho en los congresos. Siempre habíamos evitado las opciones de virtualidad que nos habían pedido sobre todo asistentes de Sudamérica que querían participar de forma virtual, pero a partir de este año, bueno, ha cambiado el contexto. También mencionar un tema importante, la Asociación Española de Dirección e Ingeniería de Proyectos, que en el año 96 se integró en una federación, en la International Project Management Association. INMA es la federación de CANA, la primera que se fundó a nivel mundial en el ámbito de la dirección de proyectos y tiene en estos momentos 73 países asociados. Entonces, siempre hemos tenido la oportunidad de contar componentes internacionales de la International Project Management Association. En concreto, en los últimos tres años, el presidente de la federación es un español, Jesús Martínez Almela, que también podemos contar con su presencia. Y también, bueno, cuando terminen los turnos de exposición, pues quedo a disposición para cualquier pregunta que quieran hacerme. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Salvador Capuz. Y a continuación tiene la palabra Vanessa Loyanojono-Ferreira, secretaria del Comité Organizador del Congreso. Adelante, Vanessa. Muchas gracias. Gracias a todos. Buenos días. Esta es una edición particular, es la 24 edición del Congreso Internacional de Dirección Ingeniería de Proyectos, que por primera vez íbamos a celebrar en ALCOI. El Congreso tendrá lugar del 7 al 9 de julio. Tenemos previsto una asistencia en estas condiciones de más de 300 personas, tanto congresistas, como ponentes nacionales e internacionales, empresas e instituciones. Habrá unas 150 ponentes científicos que presentarán, como ha dicho Salvador, más de 200 comunicaciones en formato oral y póster, aunque este año pues predominará el formato oral. Habrá cuatro ponencias magistrales cuyos perfiles desvelaremos en los próximos días y contamos con grandes patrocinadores. El Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales, la Fundación Mutual Levante, por supuesto el Ayuntamiento de ALCOI, gracias al alcalde, y estamos cerrando acuerdos con algunas empresas de diferentes sectores. Tendremos representación de 30 países, representantes de varios países de América del Norte, América del Sur, México, Asia y por supuesto Europa. El idioma predominante será en inglés, aunque los ponentes científicos tienen libertad para elegir si presentarán en español o en inglés, y hay un buen número de ponencias que se presentarán en castellano. Esta edición del Congreso tiene un total de 10 áreas temáticas, coincidiendo con las últimas ediciones, donde se encuentra desarrollo rural y proyectos de cooperación, TICS, gestión de riesgos y seguridad, que está muy de moda estos días, diferentes ramas de la ingeniería, ambiental, producto, procesos, diseño industrial, civil, construcción, arquitectura, eficiencia energética y energías renovables, y como no puede ser de otra manera, un área específica de dirección y gestión de proyectos. Dada la situación sanitaria, la organización del Congreso decidió cambiar su formato, lejos de cancelarlo o de posponerlo, como tantos otros eventos, vamos a ofrecer un Congreso online y va a ser diferente. Para ello hemos elegido un mundo virtual, ofrecido por la empresa Welcome Virtual, es una empresa española, líder en Europa en organización de eventos virtuales y de publicidad en entornos 3D. Fue fundada en 2018 y está en su sede en el Instituto Digital en Alicante, la tenemos muy cerquita. Os voy a enseñar un pequeño avance de lo que es el proyecto. ¡Gracias! ¿Qué os ha parecido? Bueno, tenemos por delante todavía un mes de mucho trabajo, tanto el Campus de Alcohol como Aipro tienen una amplia experiencia en la organización de congresos y con mucho éxito, pero es la primera vez que enfrentamos este reto y va a ser algo diferente. La gestión de espacios, los vuelos, las reservas de hoteles, las comidas, todo eso ha pasado a, realmente ha desaparecido del plano general y ahora pues las TICs, la generación de perfiles, han tomado su papel fundamental, el diseño de los espacios virtuales que permitan que nuestros congresistas asistan a un congreso online, pero sin perder la oportunidad del networking ni el aspecto sociocultural que este congreso también va a tener. Por ejemplo, para las salas del congreso, hemos escogido el nombre de los edificios del campus, Ferrandi, Carbonell y Georgina Blanes, haciendo un guiño al lugar físico donde se había planeado desarrollar esta edición y donde con el compromiso de Aipro tendremos el placer de recibir a nuestros congresistas y a vosotros el próximo año, que también será una edición y será muy especial porque el CIDI tendrá su edición número 25 de este congreso internacional. Además de los congresistas, obviamente que los medios están invitados y tendréis vuestro avatar disponible para participar del evento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Vanessa. Y a continuación doy la palabra a Toni Francesa, alcalde de Alcoyer. Adelante, Toni. Bien, buenos días y gracias, Juan Ignacio. La verdad es que cuando me comentaste que íbamos a acoger en nuestra ciudad el congreso internacional de dirección e ingeniería de proyectos, noticia que acogimos con muchísima ilusión, era imposible prever finalmente en la situación en la que nos veríamos inmersos y que obliga a transformar el formato del congreso a un formato virtual. Pero de igual manera, nosotros acogemos con la misma ilusión la aceleración de este congreso en un área tan importante y con tanto arraigo también en nuestra ciudad y además como ciudad de la ciencia y de la innovación, un congreso que encaja perfectamente con el trabajo que se está realizando y además de forma conjunta entre esos dos activos, que es el ayuntamiento y el campus de Alcoy, de la Universidad Politécnica de Valencia. Así que durante el mes de julio vamos a poder disfrutar de ese congreso que tendrá como espacio virtual la ciudad de Alcoy pero sin olvidar que la edición tan importante como el 25 aniversario de este congreso se celebrará de forma presencial en Alcoy y por lo tanto todas esas sensaciones que durante la celebración del congreso van a poder tener todos los ponentes y todos los participantes y todo ese conocimiento alrededor de nuestra ciudad van a poderlo vivir y experimentar de forma presencial y por tanto con toda la fuerza que la ciudad de Alcoy siempre impregna a todos los que nos visitan y estaremos encantados de volver a acoger en esta ocasión de forma presencial este congreso. Pero quiero dar la enhorabuena al campus de Alcoy y a todos los que han hecho el trabajo, a la Asociación Nacional por elegir nuestra ciudad para acoger este congreso y como no, pues evidentemente aprovechar la oportunidad que siempre representa la celebración de estos eventos para continuar aprendiendo, adquiriendo conocimientos tan importantes y en áreas tan fundamentales en estos momentos como son la dirección de proyectos. Así que enhorabuena y todo el apoyo por parte del Ayuntamiento de Alcoy para celebrar este congreso y todas aquellas iniciativas que desde el campus de Alcoy de la Universidad Politécnica de Valencia nos propone siempre. Muchísimas gracias, Tami. Me vais a permitir, que antes de dar paso a las preguntas y resolver las dudas de los periodistas, pues agradecer lo primero a la Asociación, a EIPRO, por haber confiado en el campus de Alcoy y la organización de este congreso. Recuerdo perfectamente el año pasado en Málaga cuando nos propusimos y nos lanzamos ese reto, parece que fue ayer y AIPRO lo aprobó casi por aclamación en el momento. El reto que supone para una ciudad que no es capital poder tener congresos internacionales y nacionales, ya lo hicimos con el congreso de estadística y el de innovación educativa el año pasado, ahora este año el objetivo era el de proyectos y dirección de proyectos y organizado por EIPRO y estamos en ello. La importancia que tiene en tempos de, como los que estamos sufriendo en estos momentos, de darle la vuelta al asunto y emplear la tecnología, eso que es tan propio de la Universidad Politécnica de Valencia, para hacer lo posible, creo que es fundamental. Eso ha supuesto un esfuerzo tremendo organizativo, tanto de AIPRO como de la Universidad y del campus y al final pues tenemos una herramienta eficaz para hacerlo, un equipo que ha aprendido y está aprendiendo cómo hacerlo y como decía Salvador Capuz, un récord de participación con respecto a las últimas ediciones, que eso quiere decir que también los investigadores tienen muchísimo interés en seguir manteniendo esa actividad porque la Universidad no para, hemos parado la presencialidad de la docencia pero la actividad sigue muy presente. Yo también quiero agradecer, como no, al Ayuntamiento de Alcoy que cada vez que tenemos este tipo de iniciativas colabora a través de las dos cátedras que tenemos firmadas, pero siempre mucho más allá, porque al final el alcalde en persona al frente de todo lo que es el Ayuntamiento de la Ciudad de Alcoy se pone a nuestra disposición para favorecer que eso se produzca. Y la enorme satisfacción que supone pensar ya en el año que viene con muchísima ilusión en hacer este congreso presencial, además en el 25 aniversario de la asociación, en esas bodas de plata que se van a celebrar en la ciudad y que van a permitir que probablemente 200, 300 investigadores de toda España y que todo el mundo conozcan esta magnífica ciudad y este magnífico campus. La presidencia del Congreso de Honor reside en el Rey Felipe VI y que es un... Bueno, no es un asunto valerí recordarlo y yo quiero ya aprovechar el tiempo que nos queda pues para dar paso a las preguntas que hagáis bien por el chat, bien viva voz y yo lo que os rogaría que Zoom tiene la posibilidad de levantar la mano y así podemos ir dando entrada a las manos que se levanten y contestar yo también, dar paso a las preguntas que por chat tengáis a bien realizar. Así es que en vuestras manos estar y hacer las preguntas correspondientes. ¿Hola? Venga, Hernando, adelante. A ver, no me ha quedado claro del todo ¿Cuál es el...? Sí, ha pasado algo ¿Pero me seguís escuchando? Sí, sí, perfectamente. Vale. Pues digo que no me ha quedado muy claro cuál es el tema central. Sé que es dirección de proyectos pero ¿de qué tipo de proyectos en concreto hablamos? Porque habéis mencionado muchas diferentes vertientes. Por poner algunos ejemplos claros ¿De qué se va a hablar concretamente? Creo que esta pregunta te la puede responder Salvador Capuz. Adelante, solo. Hola, buenos días. Gracias por la pregunta. El Congreso de Dirección de Ingeniería de Proyectos es un congreso transversal para casi todas las áreas de las ingenierías donde se realizan proyectos. Entonces, lo tenemos estructurado en 10 áreas temáticas. La primera es dirección de proyectos. ¿Qué tipo de proyectos? Pues cualquier proyecto no solo de ingeniería, construcción, arquitectura. El área 2 son proyectos específicos de construcción, de urbanismo, ingeniería civil, arquitectura. El área 3 es diseño e ingeniería de producto. El área 4 es aspectos ambientales en los proyectos y utilización de los recursos naturales, energías renovables. Otra área es los proyectos de cooperación al desarrollo y de cooperación internacional. Tenemos un área específica sobre buenas prácticas orientado a proyectos realizados en empresa. Proyectos con menos carga académica y más orientados al trabajo real de empresas que... Tenemos otra área de proyectos de informática, telecomunicación, TIC en general. Entonces, aunque el peso fundamental son proyectos vinculados a la ingeniería industrial, agronómica, civil, construcción, arquitectura, también hay proyectos de informática, cooperación al desarrollo, digamos todos los ámbitos de proyectos que necesitan tanto un diseño específico como una parte de dirección y gestión. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias.